Bueno, Sabi, pues nos acompaña en este mediodía Fernando Ramos, él es de la Asociación Vecinal de aquí de Zorroza y a su lado Miquel Romano de Facua Euskadi, Vicotes Quérricasco, por estar con nosotros este mediodía. Bueno, Fernando, arranco contigo. Preocupación y hartazgo, ¿no? Porque yo lo estaba diciendo antes en directo. Llevo aquí media hora con vosotros charlando y ya es que lo noto, la garganta, ¿eh? Lo que sale de esta planta química se nota. Sí, así es. Cualquier persona que se dé una vuelta por aquí y esté en la... no ya en la chimenea, sino fuera de la chimenea, ya nota los fuertes olores que hay y las molestias en las gargantas. No es un tema ya de si huele bien o huele mal, sino es un tema de salud. Porque cuando vas al campo y han abonado el campo, pues vale, igual te huele mal porque huele abono, ¿no? Pero ya sabemos todos y todas que eso es un producto natural. Pero en cambio aquí no. Aquí no sabemos lo que estamos respirando. Y es una de las cosas que estamos exigiendo. ¿Por qué razón no están en funcionamiento los medidores? Llevaban años de que nos lo iban a colocar. Siguen todavía sin colocarles. No nos vale el que nos vamos a ir. Llevan desde el 2016 diciendo que iban a mirar la alternativa para marcharse. Todo lo condicionaban al plan Punta Sorrocha que se iba a aprobar en menos de dos años. Como la propia empresa ha ido presentando alegaciones para ir retrasando la aprobación, pues hoy es el día que todavía están aquí. Nosotros por activa y por pasiva le hemos dicho al ayuntamiento tenéis que plantear a la empresa una alternativa sin esperar a que sea en la aprobación del plan Punta Sorrocha porque no sabemos cuándo va a ocurrir. Y de hecho estamos en el 2024 y todavía no hay unas fechas donde se vayan a ir. Esa es nuestra gran duda. Y cuando se vayan, que estamos diciendo traslado por el puesto de trabajo, pero lo que queremos también es una garantía de nuestra salud. Mientras tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Van a poner los medidores? ¿Van a controlar mejor las emisiones? ¿O qué es lo que va a ocurrir? Porque nosotros estamos ya muy cansados de chupar tanta mierda. Nosotros llamamos de que los Buenos Aires son para todo Bilbo. Entonces, ¿por qué razón cuando pasó la gabarra no estuvieron funcionando? ¿Por qué razón cuando viene el alcalde no están funcionando? Fernando, gracias. Gracias. Miquel, tú me decías que has hablado con el Ayuntamiento de Bilbao, con el Gobierno más que te has puesto en contacto. ¿Qué solución te han dado? Porque es cierto que os han dicho que sí, que se quiere trasladar esta planta química al exterior de la ciudad, pero ¿qué os están diciendo ahora mismo? Bueno, desde Facua Euskadi ya hemos hecho varios escritos al Ayuntamiento. En concreto, el primero se hizo en 2018. Me consta que el Ayuntamiento contestó diciendo que era cuestión de un año el traslado de estas fábricas, de Saber y Profersa. Se hizo otro escrito en el 2020 y hemos hecho otro ahora en el 2024, hace un mes. El caso es que lo que vemos es que hay un interés, no sabemos por qué, de dilatar esto. Y lo que aquí tenemos es una fábrica absolutamente obsoleta. Y el mayor problema es que la sensación en los barrios de Bilbao es que hay una falta de control total y absoluta sobre lo que están echando al aire estas empresas, lo que están echando estas empresas, porque ya no hay medidores. Por un motivo o por otro, algunos peculiares han desaparecido los medidores. Tampoco vemos ningún tipo de control sobre lo que está entrando aquí ni en qué cantidad. Nos consta que se están trayendo mercancías peligrosas, muy, muy peligrosas y contaminantes de otras comunidades autónomas, con lo que eso agrava un poco el problema porque tenemos la sensación de que estamos limpiando aquí mucho de toda España. Entonces, aquí lo que tenemos es un problema muy serio medioambiental. Posiblemente, ojalá no, pueda ser el futuro, no sé, accidente medioambiental más importante de Euskadi. Y todos tenemos en la cabeza asuntos como el veterinario de Zalívar, que desgraciadamente se producen después de que haya asociaciones de vecinos, haya colectivos, etcétera, etcétera, que están reclamando una y otra vez porque estamos hablando que llevamos muchos años, muchos años solicitando que esta empresa, que está absolutamente obsoleta, salga de aquí. Pero sí, por supuesto, que lo que queremos es que se mantenga los puestos de trabajo, eso hay que subrayarlo, ¿no? No queremos que la gente se quede sin trabajo, pero esta ubicación es completamente inapropiada en este momento. Miquel, pues estaremos muy pendientes, ¿vale? Fernando Miquel, es que ricasco bicote por haber estado con nosotros este medio día y lo dicho sabe, importante que sigamos escuchando a asociaciones vecinales, bueno, pues que es muy complicado, como nos dicen, convivir con esta planta química muy cerquita de sus casas. Gracias, Miquel, gracias a los vecinos.